Le tengo miedo al silencio Tan lejos, tan lejos de ti Tus plumas bajo la luna Preguntan, preguntan por mi Y ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no tengo dónde ir Si tú no estás aquí No queda nada que decir Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos solo para ti Ahora que ahora que siento que solo canto al viento Guardaba tantos versos solo para ti Solo para ti Solo para ti Sé que al final no éramos tú y yo la mejor versión de lo que fuimos Mi recuerdo está lleno de luz Y aunque ahora no estemos bien Sé que algún día parará de llover Y al final ya veremos la luz Y ahora que no tengo tu voz Y ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no tengo dónde ir Si tú no estás aquí No queda nada que decir Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos solo para ti Ahora que ahora que siento que solo canto al viento Guardaba tantos versos solo para ti 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 Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos solo para ti Vale Oh que siento que solo canto al viento Guardaba tantos versos Solo para ti 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 Soy para ti